Isa, sin celulares en la mesa, por favor. Ya va, papi. Ay, qué bueno. Una amiga tendrá una fiesta ese fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Quién? Jamie. ¿La del fútbol? Sí, papi. ¿Y sus padres estarán ahí? Claro que sí, mami. Y dime, ¿no crees tú que van a beber alcohol ahí, correcto? No, no creo. Mi amor, un no creo no es suficiente. Isa, sabemos que hay presión de muchos para tomar, pero te pedimos que no bebas. El alcohol puede hacer cada cosa de las cuales te puedes arrepentir. No voy a tomar. Seguro que a Dani nunca le preguntan sobre esto cuando él sale. Sí me preguntan. ¿En serio? En serio. Y tienen bastante razón. Hable. Ellos escuchan. Abuelita, ¿me pasas la ensalada, por favor? Hable con sus hijos sobre el consumo de alcohol entre los menores. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.